Cada pedazo de esta canción Cada nota fue pensada para ti Gracias por estar a mi lado Soy complicado, pero te amo Es el perfume de tu piel Lo que me hace enloquecer Te tengo en cada momento Es amor lo que por ti yo siento Cada día al amanecer A mi lado yo te puedo ver Es tu presencia que me fortalece Es este amor que cada día más crece Es empezar a tu alma a conocer Es aceptar, es emprender Dame tu mano para siempre Perdóname si a veces no me entiendes Soy difícil de entender Me crié sin nada que perder En ti encontré una persona fiel Estoy aprendiendo a querer A veces me equivoco Tras pensarlo No sé qué sería de mí Sin tu apoyo Sin tu energía Sin tu presencia Y solo quiero un beso apasionado Y con ternura cogidos de la mano Y con locura nos abrazamos Gracias al Señor por estar a mi lado Y solo quiero un beso apasionado Y con ternura cogidos de la mano Y con locura nos abrazamos Y con locura nos abrazamos Gracias al Señor por estar a mi lado Es el perfume de tu piel Lo que me hace enloquecer Eres la reina de este cuento Si estoy cansado Tú me das aliento Cada día al amanecer A mi lado yo te puedo ver Eres mi mejor descubrimiento La medicina Mi padecimiento Es empezar a descifrar tu alma Es llamarte mi mujer Es contarte de mis problemas De mis aciertos Al regresar al atardecer Soy difícil de entender Me crié sin nada que perder En ti encontré una persona fiel Estoy aprendiendo a querer Y solo quiero un beso apasionado Y con ternura cogidos de la mano Y con locura nos abrazamos Gracias al Señor por estar a mi lado Y solo quiero un beso apasionado Y con ternura cogidos de la mano Y con locura nos abrazamos Gracias al Señor por estar a mi lado Porque una canción no es solo la voz Sino también es la música Ransap produce Tipo, parte y estilo 2019 Y concesito Gracias por ver el video.